Ayer tuve un amor Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que todo pudo ser todo un sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre Dejándome a mí abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Música Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre Dejándome a mí abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te entregas a otro hombre Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú Que pagar Que pagar Gracias.